La parte continental de China ha reportado 68 nuevos casos de COVID-19, de los cuales cuatro son viajeros que provienen del extranjero y que se han detectado en Beijing, Shanghai y la provincia de Yunnan. El resto, un total de 64 contagios, han sido transmisiones locales, de las que 57 tuvieron lugar en la región autónoma Uyghur de Xinjiang, en el noroeste del país. La provincia nororiental de Liaoning ha visto seis nuevos casos y tras dos semanas sin registrar contagios, la capital del país ha informado de una transmisión local. Mientras tanto, la RAE de Hong Kong ha visto un nuevo brote con más de 100 casos detectados este lunes.